Me llamo a la tanguina de un video de... De... ...de... ...muyernos... ...que usare... ...bueno, a la próxima, a la casa, a la recolgando... ...oye... ...vale... ...y va... 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 ...y vamos a fiesta... ...y nos agarramos... ...se de... ...no lo ve pues... ...yo lo... ...yo lo... ...yo lo... ...yo lo... ...yo lo digo... ...un día veamos que se ha agudado... ...esto como se ve que se ha... ...se ha agudado... ...se ha agudado... ... ...lo... ...no, a mí se va a pasar... ...ha pasado... ...que hemos pasado... ¿Por qué? Vamos a ver el mensaje de eso.